...país, principalmente para conocer las consecuencias que dejó en el día de ayer y en esta madrugada la alerta roja en algunos puntos del país, como por ejemplo en el departamento de Florida, una de las localidades más perjudicadas por el temporal y los vientos fuertes, así que ahora mismo recibimos a Guillermo López, que es el intendente de Florida. López, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Ahora estamos viendo algunas imágenes, pero ¿qué se puede decir de cómo amaneció hoy el departamento de Florida? Más bien cómo amaneció, cómo terminó la madrugada, que fue con el pico máximo del nivel del río Santa Lucía chico, niveles históricos, pero no solo el máximo histórico, sino que el máximo histórico por encima de un metro, un metro treinta de lo que registraba el anterior registro histórico. Y bueno, llegó por supuesto la crecida a zonas donde no había llegado nunca, cortó el tránsito y sigue cortado el tránsito por ruta 5, así los que vayan al norte busquen caminos alternativos por ruta 11 y 77 o ruta 3 y volver a las 5 desde Florida en Durazno. Guillermo, ¿el corte por la ruta 5 que es en los ingresos a la capital? Por el río Santa Lucía chico, digamos, es entre los dos ingresos, entre el ingreso sur y el ingreso norte a la capital. A la capital de Florida, por supuesto. La capital de Florida, por supuesto, la ciudad de Florida. Así que también en Florida estamos teniendo problemas logísticos para seguir conteniendo a los evacuados, ya que los batallones, por ejemplo, donde se hace toda la logística de alimentación y demás, quedó del otro lado del río de donde está la mayor parte de la ciudad y sobre todo los lugares de refugio de evacuados. ¿Qué cantidad de evacuados hay hasta el momento? Evacuados por el SECODE hay 74, bastante menos que cualquier crecida, pero la cantidad de autoevacuados en casa de familia, parientes y bueno, y gente que incluso ofrecía su lugar a gente donde no tenía relación social, más que algún conocimiento, superan largamente los mil y bueno, y eso ya es una estimación porque el registro de eso se podrán imaginar que es muy difícil de llevar con precisión. Estamos viendo el río pasar por arriba del puente, no había pasado nunca, ¿no? Efectivamente, nunca había cortado la ruta 5 y seguramente las imágenes del puente sobre los ríos Santa Lucía, Chico, hay algunos que dicen que apenita puede haber pasado alguna vez en la historia, del principio del siglo pasado, pero nunca con tanta sobre elevación, casi un metro por encima del nivel de las vigas y del tablero, y bueno, sí, la verdad que ha sido una creciente histórica. Habíamos escuchado más temprano que había cortes sobre la ruta 11, ¿eso lo tenés confirmado? Seguramente, no lo tengo confirmado, lo que teníamos a las 4 de la mañana cuando quedamos con la guardia allí en el SECOED, era que los pronósticos eran que cortaran la hora de la mañana, pero eso ahora, en media hora tenemos sesión para actualizar y todo eso porque es importante para la transitabilidad a nivel nacional, cómo circula la gente de sur a norte que tenga la necesidad de hacerlo, ya que la ruta 5 en hora de la mañana va a permanecer con dificultades en el tránsito y además Paso Severino, que hasta hace poco veíamos el registro histórico mínimo vacío completamente, hoy tiene otro registro histórico, pero por máxima, está pasando por primera vez en la historia de Paso Severino por el vertedero de máxima, el aliviadero, que también cuando pasa por encima corta la calle, la ruta que pasa por encima de la presa, así que también el tránsito está afectado ahí en esa alternativa al tránsito que teníamos. ¿Los servicios básicos, el agua y la electricidad, están funcionando? Con mucha dificultad, el agua potable desde las 12 de la noche ya hay problemas en la potabilización de agua por el nivel de crecida del río, sobre todo en la energización de la planta y además en las instalaciones de la planta, así que en la noche y en estas primeras horas el abastecimiento es con la reserva que tenía 11 en los depósitos, que si bien se había previsto y se habían quedado venidas complementarias, el pico este no fue suficiente, todas esas alternativas que se buscaron y bueno, en hora de la mañana seguramente se estén buscando alternativas al suministro con camiones cisternas y demás y se está planificando desde ayer toda esa alternativa por si pasaba y ahora se está efectivizando y poniendo en práctica. Así que en servicio de energía siguen toda la zona bajo agua, se podrán imaginar que están por temas de seguridad suspendidos los servicios y bueno, a medida que se vayan restableciendo el nivel de río, que recién comenzó a bajar los primeros centímetros, se van a poder dar. Además, encima de lo que pasó la madrugada pasada, que hubo una turbonada, 115 kilómetros por hora, racha de viento, que genera caída de árboles, afectaciones en redes de energía, de UTE y bueno, y todo eso también se venía superponiendo sobre esto que pasó en la madrugada de la noche. ¿Han estimado más o menos cuánto tiempo puede llevarle a la Intendencia a tratar de corregir esta situación y volver a un estado de normalidad? Bueno, a la Intendencia y a toda la interinstitucionalidad porque hay competencias diversas y bueno, y ahora la prioridad es atender a los evacuados, generar el apoyo y el soporte a todos esos floridenses que la verdad que están pasando toda esa situación y bueno, y después ir analizando, por supuesto que en paralelo vamos viendo toda la distinta vuelta a la normalidad, cuando baje estará el retorno a las viviendas, cuando baje estará la limpieza, cuando baje estará la desinfección, los temas de salud pública, la reincorporación al abastecimiento de agua potable con normalidad, de a poquito qué va a pasar con los centros educativos en este día de mañana, justo previo a Semana Santa, a lo mejor en el SECOED que se llenará a las 10, podemos permitirnos hacer alguna sugerencia a las autoridades de la educación y por allí varias de las alternativas que estamos tratando, mientras tanto además ir conteniendo a todos con la alimentación, con el abrigo, con servicio de salud, con medicación para los que estén bajo tratamiento, a todos los que estén evacuados y desplazados de sus casas. ¿Cómo se vio afectado el sector productivo del departamento? Y bueno, sobre todo asociado a la caminería rural, a la logística, y bueno, y a la falta de comunicación física, porque si en Florida, si la ruta 5 está cortada, se podrán imaginar lo que son toda la red de caminería rural, de rutas secundarias dentro del departamento, y bueno, y sobre todo en la víspera de la cosecha de verano, sobre todo en un departamento que la producción tiene que circular todos los días, como son, por ejemplo, la producción lechera, y bueno, la afectación es importante, hay algunas cuantificaciones que estamos haciendo en primera línea, sobre todo del evento de la semana pasada, que ahora debemos actualizar en los próximos días para poder redireccionar recursos y rápido restablecer la normalidad y bueno, y la infraestructura necesaria para que la actividad productiva traccione en una economía local que depende netamente del agroexportador. Intendente, sabemos que hay mucha gente, como usted lo decía al principio, que está, bueno, que ha tenido que evacuarse, mucha gente que seguramente ha perdido parte de sus pertenencias, sabemos de las voladuras de techo, en fin, un montón de cosas que han sucedido, ¿están recibiendo donaciones o ayudas o solicitando ayudas desde alguna organización en particular, donde la gente que quiera colaborar o que pueda acercarse? Bueno, solicitando no, pero sí espontáneamente es abrumador la cantidad de muestras de solidaridad entre donaciones y demás, y ya de por sí allí en el SECOED hemos generado enfrente físicamente, donde pusieron a la oficina en la ciudad de Florida, en el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, recibir toda la donación para llevar a un registro ordenado y asegurar que les llegue a los propios damnificados. Más allá de las diversas muestras de solidaridad que llegan directo a los evacuados y a los autoevacuados, y desde anoche, desde el realojo, desde ofrecer su casa para recibir alguna familia, desde generar con embarcaciones particulares, porque el nivel de ruido generó que a veces gente que se demoraba en salir y que no quería salir y que se resistía a salir, después con el agua al cuello literalmente necesitaba del apoyo, y ahí las fuerzas de los batallones de aquí, y el Ministerio de Defensa es admirable, hay imágenes que emocionan, bomberos, pero bueno, como eso se vio saturado, las muestras incluso privadas de vecinos bien intencionados con embarcaciones propias que permitían la ayuda de salir, sobre todo muchos vecinos que nunca había experimentado esta sensación, ahí hay otra muestra más de la solidaridad en horas cruciales como fueron las de la madrugada. Muy bien, Guillermo López, Intendente de Florida, le agradecemos mucho estos minutos y esperamos que toda la situación se pueda corregir lo antes posible. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, gracias también por permanecer ese contacto y sobre todo tener informada a toda la población que en estos momentos es clave, y bueno, hasta la próxima y como siempre a la orden. Muchas gracias.